Música Es una fiebre del alma que no tiene medicina Es una fiebre del alma que no tiene medicina Solo se calma al besarte, pero nunca se me quita Solo se calma al besarte, pero nunca se me quita Tengo fiebre Tengo fiebre Tengo fiebre Tengo fiebre Ay mamá, pero que fiebre Fiebre de tus ojos Fiebre de tu boca Fiebre de tu pelo Fiebre de tu amor Fiebre de tu cuerpo Fiebre de tus ojos Fiebre de tu ser De tu cariño Te dan como solo Te dan como solo Que es puesto amor Te dan como solo Te dan como solo Te dan como solo Que es puesto amor Imacurata, fiebre La gente del país, ¿sabes? Todo el que ama siente fiebre, siente fiebre, pero fiebre de amor. Todo el que ama siente fiebre, siente fiebre, pero fiebre de amor. Verá como solo, verá como solo, verá como solo, amada mía. Verá como solo, verá como solo, verá como solo, amada mía. Todo el que ama siente fiebre, siente fiebre, pero fiebre de amor. Todo el que ama siente fiebre, siente fiebre, pero quiebre de amor. Todo el que ama siente fiebre, siente fiebre pero fiebre de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.